Buen día queridos amigos, hoy vamos a tratar el registro fotográfico de la playa de la punta de Callao. Caracteriza a la playa de la punta, bueno su playa como decirse de cantos rodados o de chunguitas, así es para el lado de la punta, área media y también la parte del otro lado de la escuela de cadetes, también en las playas se sabe que es así, porque hay otra cosa que siempre que vas a la punta es que tiene que tener presente que el agua de la punta es fría, pero fría, pero fría, pero fría, pero en el otro lado, en la escuela de cadetes, en la escuela de cadetes, en la aula, el agua es sufrido, debe estar preparado. Gracias por ver el video. Gracias. En la punta, dejo de la playa, hay un lugar que es la plazoleta, la plazoleta que hay ahí, en la punta, en el caja, en ese nivel activo, y eso ha sido renovada, y lo he hecho hacer que es tan ampliado, ya no recuerdo las veces que ha sido renovada, la plazoleta esa, que está ahí en la playa de la punta, después el lado de los rompeolas también ha sido cambiado, ha sido mejorado, ese pulvo gastronómico que han puesto ahí, quizás también el restaurante, en forma de glorieta o de pérgola, también que es una cosa nueva, antes, nueva, nueva, así, era solo de rompeolas, a medida que pasó en ciencias, se fueron adicionando y creando cosas, y ahora veo que ya como que se han formalizado más, pero, ya, ha cambiado bastante, lo otro es el secado de la laguna, de la avenida, también, antes había, hacían remos a la laguna, a raíz que se cerró, la misma corriente de los rompeolas, cerraron, se cerró de lo que se llamaba la isla de Gila, se cerró la plaza, el mar ya no entraba, ya no desagotaba, entonces, esa agua como que se fue pudriendo, se fue, se descompuso, entonces, tuvieron que ver solillados a romper un pedazo de rompiola para que limpia el mar, y limpia, en cierta manera, la playa, pero aún así, ahora veo que está seca, la se está secando, o la están secando. Bueno amigos, en la descripción, van a encontrar detalles del registro fotográfico, también lo pueden encontrar en Google Maps, en clicker, y también lo pueden encontrar. Luego de esto, pasamos a la playa de Cantolau, entonces, pueden terminar esto, y que, visto acá en la punta, y pasamos a la playa de Cantolau, y estamos como dando la vuelta, ¿no?, a la punta, y espero que ahí, haya mejores cosas. ¡Gracias! Cualquier inquietud que tenga sobre el registro fotográfico, me va a señalar, y gustoso, les puedo dar toda la satisfacción del caso.